Estoy buscando los ojos verdes y yo los busco en el vacío, en el vacío de una pregunta, para que me expliquen por qué se han ido. Estoy buscando tantas palabras que se quedaron en mis oídos y todas dicen cosas bonitas de los amores que nos hicimos. Tu organismo permitía orgasmos multicolores, llegaban uno tras otro, para mí todos encantadores. Oh Dios, decía, cuando corrías por la ladera de los placeres, mi amor, gritabas para decirme que te esperara antes de irme. Estoy buscando unos ojos verdes y yo los busco en el vacío, en el vacío de una pregunta, para que expliquen por qué te has ido. Tu organismo permitía orgasmos multicolores, llegaban uno tras otro, para mí todos encantadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu organismo permitía orgasmos multicolores, ¡Suscríbete al canal! Oh Dios decía, cuando corrías por la ladera de los placeres, Mi amor, gritabas para decirme que te esperara antes de irme Estoy buscando unos ojos verdes y yo los busco en el vacío En el vacío de una pregunta para que expliquen por qué te has ido Tu organismo permitía orgasmos multicolores Llegaban uno tras otro para mí todos encantadores